Esta tarde de martes, nuestro viaje gastronómico nos lleva a las inmediaciones del Parque Natural de Cardeña Montoro, en la provincia de Córdoba. Un lugar privilegiado para la producción de nuestra protagonista de hoy, la miel. Para que nos hablen de su producción, de la necesidad de conservar las abejas, de la labor transhumante de los apicultores y de los beneficios de este alimento, hemos quedado con Juanpi y Lorenzo, dos generaciones dedicadas en cuerpo y alma a este antiguo y sabio oficio, el de recoger el delicioso y laborioso trabajo de las abejas. Acompañarnos en esta dulce aventura. Bueno, nos encontramos en un asentamiento de Cormena Dadan, son tipos verticales. Ahora mismo hemos hecho la transhumancia desde la sierra, aquí al valle del Guadalquivir, donde hay eucaliptos, por sacar miles manofloradas de eucaliptos. Este año había una cosecha en las mil flores del monte regular. Ahora la cosecha de verano se encuentra empezando y creemos que va a ser una cosecha excelente. Uno de los pilares de todo apicultor es el respeto al medio ambiente. Y en este caso, el hecho de que sus colmenas estén en un parque natural, ayuda y favoreza al apicultor, pero también al mantenimiento de la flora autóctona, con especies como el romero, el cantueso, la jara blanca, el jaguarzo o la encina. Vamos a ver ahora la extracción de miel de los panales, una auténtica maravilla. Ahora nos encontramos en la envasadora de miel Sierra Montoro. Hemos estado en el apiario, hemos traído los cuadros de miel de eucalipto y estos cuadros ahora empezamos en un proceso. Y primero lo que hacemos es quitarle la capa de opérculo, una vez que llega el cuadro aquí. Miel de la sierra, de azahar, de romero, de cilantro, de eucalipto. De cantueso o de encina son algunas de las especialidades de la casa, además de otros derivados del trabajo de nuestras incansables abejas, como es el polen, el propóleo o incluso la cera. Vamos a ver qué nos recomiendan y cuál es lo más adecuado para esta época del año. En el anterior apiario hemos visto que nuestras abejas están metiendo miel de eucalipto. En cuanto a la comercialización, nosotros trabajamos con los pequeños comercios de la zona y somos productores y también transformamos y metemos la miel en el bote y la vendemos. Pero siempre nuestro objetivo es venderla lo más cerca posible, es decir, que sea un producto kilómetro cero, que esté dentro de nuestras tiendas de barrio, además de que lo podamos consumir aquí en la zona. No nos cansaremos de decirlo, máximo respeto a las abejas y a su entorno. Sin su silencioso trabajo y la ayuda de los grandes apicultores que tenemos en Andalucía, nuestros cultivos y nuestra flora en general corren peligro. Importante también tenerlo en cuenta a la hora de comprar miel, siempre de cercanía de nuestra Andalucía, porque realmente son los que nos garantizan el origen.